Yo, soy, alumni, Unitec. Somos alumni de Unitec. Ser un jaguar no termina con tu graduación. Ser estudiante de Unitec es el primer paso de grandes experiencias, profesionales, personales y académicas, tanto a nivel nacional como internacional. Cada experiencia ha sido un viaje que comenzó en las jaulas que todos compartimos. Los proyectos que emprendimos. Las actividades deportivas en las que participamos. Y las experiencias culturales de las que disfrutamos. Formar parte del programa Alumni de Unitec es volver a vivir estas experiencias. Es brindarle a las nuevas generaciones una perspectiva diferente al futuro y todas sus posibilidades. Y compartir todo el conocimiento adquirido en nuestras carreras profesionales. Volver a Unitec es formar lazos con una comunidad estudiantil en crecimiento y transmitir los valores que te han formado. Esperas para formar parte del programa Alumni Unitec. Tu universidad te espera. Escanea el código, deja tus datos y sé parte del programa Alumni. Música